Por otro lado, el Ministerio de Trabajo junto a la Cámara Americana de Comercio de El Salvador firmaron una carta para promocionar el liderazgo de mujeres en el ámbito laboral. Con esta carta de compromiso se busca generar un espacio de diálogo a través del establecimiento de una mesa integrada por lideresas del sector público y privado. Esta es una carta que se suscribe con Amcham, que es integrada por diversas mujeres de distintas empresas que están aglutinadas en esta Cámara Americana a nivel de El Salvador y que precisamente tienen ese interés. El objetivo concreto es promover acciones que estén orientadas a la igualdad, a la equidad, desde los espacios laborales. También se creará una estrategia de comunicación para promover el liderazgo en el ámbito laboral por medio de alianzas con proyectos dirigidos a mujeres para contribuir al empoderamiento económico. Este convenio realmente lo que hace es oficializar esta mesa de mujeres líderes en donde vamos a estar trabajando y desarrollando y promoviendo acciones en pro de las mujeres y en pro de la equidad. Estas acciones pues también incluyen políticas públicas, balance de familia y trabajo, acciones que ya queremos desarrollar. Es una campaña para que las mujeres puedan conocer sus derechos de manera que los puedan reclamar y que también podamos promover la paz de alguna manera, ¿verdad? Y la paz aún entre los géneros, ¿verdad? Entre hombres y mujeres. Y es un poco de muchas de las acciones que vamos a estar desarrollando aquí. Y nosotros creemos que definitivamente las mujeres que hemos tenido el privilegio de tener oportunidades, ¿verdad? De poder avanzar en la sociedad, tenemos el compromiso personal también y en algunos casos institucional de contribuir a abrir oportunidades también para otras mujeres. El empoderamiento económico, como nosotros le llamamos, es uno de los ejes centrales del trabajo de unas mujeres. Y trabajamos en tres áreas que creemos que están estrechamente vinculadas. Empoderamiento económico, participación política y lucha contra la violencia hacia las mujeres. Porque definitivamente los tres ámbitos son necesarios para que podamos abrir, avanzar. Y tenemos que avanzar no solo en beneficio de las mujeres, sino sabemos que en beneficio de la sociedad. Además, se busca fomentar la participación de las mujeres en cargos de dirección empresarial y la promoción en la igualdad y equidad de género.